Música Gobierno supera las metas de inversión trazadas para la estrategia Catatumbo Sostenible Así lo afirmó el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila quien resaltó las inversiones en sectores como vías terciarias, electrificación, acueductos y vivienda, entre otros En todos los campos hemos llegado por encima de lo que fueron las promesas En vez de 20 mil millones de pesos tenemos 40 mil millones de pesos en vías terciarias En lugar de 19 acueductos estamos viabilizando más de 21 de esos acueductos En temas de electrificación también superamos la meta que nos habíamos comprometido Como parte del compromiso de este gobierno con la subregión del Catatumbo Este martes se realizará la décima reunión de articulación de la estrategia Donde se anunciarán más recursos de inversión para electrificación y proyectos productivos de cacao Mañana vamos a estar anunciando alrededor de poco más de 13 mil millones Estos se suman a todos los que hemos traído en cada una de las 10 reuniones En la décima reunión la Agencia de Renovación del Territorio Anunciará el impulso de un proyecto de fortalecimiento para 24 organizaciones de productores de cacao del Catatumbo Por el orden de los 200 millones de pesos Se pone en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción Con la puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción Rita Más de 100 entidades se unen contra el flagelo de la corrupción Hemos pedido a todas las entidades del gobierno nacional que nos asignen un oficial de transparencia ¿Qué quiere decir este oficial de transparencia? Son las personas que van a estar a cargo de recibir información y denuncias Sobre posibles actos de corrupción al interior de cualquiera de las entidades De esta manera la red que busca fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción Y acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través de canales de participación Se convierte en un canal confiable de denuncias que fomentará la cultura de la legalidad, integridad y transparencia Tenemos que lograr que en la sociedad colombiana el compromiso de acabar la corrupción sea de verdad Y sea de todos los colombianos El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva Abrieron la convocatoria Encadenamientos Naranja Que busca conectar a las industrias creativas con empresas de sectores tradicionales Esta iniciativa responde a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Que tiene como meta aumentar valor agregado de la economía naranja de 15,64 billones en 2018 A 39,4 billones en 2022 La convocatoria Encadenamientos Naranja busca generar nuevos negocios entre 100 empresas 50 de actividades de economía naranja y 50 de sectores tradicionales Que impactarán a Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Santander y Valle del Cauca Este es el Trino del Día Nos complace anunciar que Bogotá será sede de los Juegos para Panamericanos Juveniles 2021 Tras designación hecha por Juegos Paralímpicos y apoyo de El BID De esta manera Colombia sigue posicionándose como sede de importantes eventos deportivos Colombia, tierra de atletas Colombia, tierra de atletas